Ven si hay algo que decir Esto es Buenos Aires, papá ¿Qué onda, tati? ¿Qué onda, tati? ¿Cómo andás, brother? ¿Qué onda, papá? Un placer, eh El Juani, ¿no? El Juani Tenés una del otro día ¿Cuál? La de la comp de Toque Ah, sí De hace 8 Te la rompiste, ¿tabas? De hace 8 No, sí, dame ¿Qué te lo diga yo? Te lo estoy diciendo yo, bro Yo que no te lo diga yo, te lo gané Ojalá Ojalá 5 cuadros Te lo daré en el castillo recto A vivir Sí, tengo la Uri Ya todo día competido ¡Bue! ¡También, sí! ¡Fue la primera compa que gané en Buenos Aires! ¿Va, mañana el quinto, macho? ¿Va, mañana el quinto? Sí Sí, en lo del Pepo Ché, pará, está grabando Chau, un audio ¡Reflejoputo! ¡Eh, trolón! ¡Hoy, vay! ¡Oh, vay! ¡Oh, vay! Aquí él la rompe, ¿eh? ¡Gracias! Reflejo Un acento que ahora mismo te subraya Fijate que el reflejo te tritura El fisura de la plaza Y yo dejo una fisura en tu muralla Cuando rapea como de esa De la romper Este evento la verdad que está planificado Un libro original contra otro Plasificado No puede competir contra el beat Y bueno solamente vos fijate que Yo tengo lirica sante Obvio aunque no engritan Si soy de visitante Vos fijate Por más que vos tengas mirada fija Yo tengo tanto rap Y no soy cagado Yo tengo tanto rap Y lo canto más cerrado ¿Tenés los cantos cerrados? No tenés los cantos cerrados Me retí Me retí Pero vos no lo cogías Dale vuelte Dale espejismo Y el ver se dirige el coro ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Puedes hablar? ¡Ey! No son putas ¡Ey! ¡Reflejo! Modo sombra Dale papá Modo sombra Chao Yo, 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 yo Yo soy un fritalet Y objetivo Vos fijate te digo Ya aporta en la instancia ¿Qué quieres? Un rifle de aire comprimido Contra una espopeta Utilizada a corta distancia No te las cuentas Que yo tengo fuentes Vos fijate la verdad Que en eso soy más fuerte Solamente este ya se saca Esta camiseta Vos no fuga Pero ni de aguatero suplente No es como rima En el vídeo Solamente vos fijate En el vídeo Solamente vos fijate Ya no puedes hacer nada Solamente vos fijate No es el analítico Vos fijate Yo te dejo paralítico Te ganó Son 30 puntos para Gryffindor No Esa la ingresa Esa es la ingresa El mejor promedio analítico Y lo hago manejando El delito Me dije yo En la cara de perro Esa es la que más promesa La verdad Es un bravo Que no hay alguien Esa es la ingresa 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 Necesita 30 puntos Yo tengo la ingresa Para dejo No dispunto Y me pregunto Tiene una escopeta Pero la verdad Que es decir yo lo boceo Que agarro con el cine Y no palabreo Usa la escopeta Que en total Dejivo como Neo ¡Oh! A Neo pistea La esquiva vos papá No se debe no caer Cuando se lo ha en el instrumental Tengo un bravo Con el talento Y eso es el fin Esa es la mamá Que va a palo Porque Le quiero pegar a él Porque cuando yo no No vamos a dejar Que le pegue a él ¡Pasa güey!